Hola que tal amigos Yo soy Pixel Y bueno este Este va a ser otro video comentario Este video Le quiero hablar sobre Los este Los estándars Los estándars que hay ahora Con los jugadores En Youtube Los estándars en general Que tipo de clips Y que estándars se manejan ahora Y que diferencias Pues hemos visto A lo largo de estos Pues ya años Porque ya desde Call of Duty 2 Ya sacaban montajes Y otra bola de culeros Que fueron donde Se empezaron a dar a conocer Y bueno Si Osea Todo esto Salió porque Pues Hay un este Algunos Trollesillos Y así les podemos llamar De que Este Un wey Estaba jugando una partida Y me Me Este Pues ahora si que me lo estaba Chingue chingue No Con el sniper Casi siempre juego con el sniper Este Me lo estaba chingue chingue Y me mandó un mensaje Así Diciéndome que Que veía Que veía mis videos Y la chingada No Este Dije Oye pues que chingón Este Gracias Y su puta madre Y Y el wey se puso así Super pinche tryhard Osea ni siquiera Ni la primera partida Usó este Ah Porque para esto El wey me agregó Lo acepté Y no No me gusta ser culeo Con la banda Y bueno Si es banda De México Lo acepté Y la chingada El wey se unió Y me mandó el mensaje Ya No se puso Ni siquiera sniper La primera partida Y Y la neta Si me encabroné No Pero Este Total Se quedó como Tres partidas El cabrón Hasta uno Que le mandó mensaje Y yo le digo Oye wey Pues ponte sniper Si ves mis videos Wey Y ves que yo uso sniper Wey Que pinche necesidad De De estarme Tryhard Si yo uso sniper Bueno Total Lo borré Se siguió Uniendo mis partidas Y me manda mensaje Y me dice Oh no Es que pinches Este Videos culeros Wey Que no sacas nada El Road to Pixel No Este Vamos por el Quadfit No lo vas a terminar Nunca Y mamás así ¿No? O sea Wey Este O sea La banda ahora ya es tan pinche exigente Que ya Wey Quiere ver Si puros Quadfits Puros triples Puros No sé Este Quadfit Hedge O sea Ya las expectativas De la banda De Youtube Ya está bien alta O sea Digo O sea La banda mexicana Aunque Ahora si que somos En teoría nuevo En esto de De los Youtubers De Snipers Porque pues o sea Comentaristas De Tryhards Hay un chingo ¿No? Hay unos muy buenos Y hay otros que De plano pues No dan una Pero O sea Pongo el ejemplo Como este wey del Diamond Es muy buen comentarista Y pues Por lo que puedo ver El wey también juega muy bien Entonces este Hay weyes también que Como algunos weyes Que he visto En gameplay mexicano Que no voy a decir su nombre Por respeto Pues que La neta Yo ven gameplays Que quedan No sé 30, 25 Apenas Y quedan positivos Pero ahí andan Los cabrones Con Stalker Assassin Y este Blan Eye Pro No mames Dices cabrón Bueno Pero X ¿No? O sea Digo Yo me acuerdo De haber visto Punches videos De Sir Grease De Toy Soldier O sea Sir Grease Subía Este Un clip Donde mataba Dos cabrones Con Con Este Con una granada Y era un clip Así un nooscope De media distancia Y era un clip O mataba Tres weyes Separados Y era un clip O sea Luego se vino Call of Duty 4 Porque yo no he visto Muchos montajes del 3 Hasta aquí Hasta el Rockstar Hasta que ya empezó A hacer Pero del 3 Casi no he visto Viejos Este Y puta Cabrón O sea Todo Todo Ya hasta se me olvidó Que les estaba diciendo O sea A lo que me refiero Es de que ahora banda Tú subes un pinche 4 piece Y ya Es una mierda ¿No? O sea En Call of Duty 4 O sea El Rockstar Ahorita que estaba hablando De ese cabrón O sea Subía streaks Y pues Ahora si que La puntería Era lo que más importaba Subías un streak Muy poca madre Y pues Era aceptado Te decía No eres un chingón Y mamás Así Pero no Ahora O sea Si subes un streak Eres malo No sabes jugar Este O sea No llenas La expectativa De nadie Y si subes algo así En vez de llevarte Likes Te llevas dislikes O sea Bueno yo tengo la fortuna De pues tener O sea Suscriptores De que me apoyan De que me apoyan O sea Valiéndoles madres Y ya llevo Nueve episodios De Leftovers O sea La banda sigue ahí Apoyando Y eso es súper chido ¿No? O sea Porque O sea Me dan ganas De que mis siguientes videos Pues sean mucho mejores Pero Y que pues Ahora si que digan No pues este cabrón Si puede jugar Y puede Sacar clips De diferentes De diferentes Estándars Pero la neta O sea Yo no juego por eso Ya no juego para Ay wey Un quadfit A huevos Ay me frustro La neta Antes si O sea Cuando iba empezando Pues si Uno quiere ser como Como no se Como Steel Grease Como toda esa bola De culeros Como I-Rips Pero pues no O sea Ya cuando Haces feeds Ya cuando así Te das cuenta De que pues realmente Realmente Los quadfits Pues nada más Son una regla O sea Porque A huevo De sacarlos Pues no está Digo O sea Hay veces que yo he sacado Cuatro piezas seguidas He matado Cuatro cabrones Así súper chingón Con el sniper Y nada más Porque no se marca El feed Los borro Cuando dijo No mames O sea La neta Me encantó El clip O sea No porque No haya Porque haya No porque no haya sido Quadfit Sino porque Me gustó Como los mate Me gustó O sea Que fue Este Pura habilidad Pero bueno O sea Si subo eso No me van a dejar Bajar de pendejo ¿No? O sea A lo que quiero llegar También es de que O sea Ahorita que la banda Como No sé Como Dreams Raúl Que son de los Más conocidos Que bueno Que yo conozco Que son mexicanos O sea Pues hay que apoyarla ¿No? O sea Si los güeyes Suben Leftover Pues qué chingados O sea Si suben un pinche montaje Poquísima más Pues qué mejor ¿No? O sea Pero La neta No hay pinche necesidad De estar de troller De andar diciendo Puta cabrón Es que este güey Es muy malo O sea Claro Hay güeyes que sí O sea Los güeyes se las dan De pinche nalgas Que dicen No yo soy bien cabrón Con el sniper A mí este cabrón Me la pela Y así Y los güeyes No hacen ni siquiera Un 4 Y nunca han sacado Un triple O sea Nunca han hecho nada Y los cabrones Se las dan Y son los güeyes Que o sea Van y le dan dislike A tus videos Porque se sienten Más chingones Que tú O no falta el troll Que anda de tryhard Que le pusiste Una acogida En una partida Y el güey Va y te da dislike Pero bueno O sea O sea No estamos hablando De troles Sino de los estándares O sea Qué tipos de estándares Te gustan a ti O sea Estaría chido Que comenten Digo Ya sé que no tengo Muchos suscriptores activos Pero Los pocos que están activos Estaría chido Que comenten O sea Cuáles son sus estándares O sea Realmente Le tiran A hacer un pinche Sir Grease O un pinche Toy Soul De una Rips O todos estos güeyes De Acido Face O sea No mames O sea Todos empezamos por algo Y la neta O sea Si nuestros estándares Son bajos Pues a huevo Así Así hay que empezar No hay que esforzarnos De más No hay que decir A huevo Yo tengo que Este Si no saco un triple Fit hecho Entonces No No voy a subir nada Pues no mames La neta Está cabrón Está cabrón Porque Hay güeyes Que juegan Como yo Hay veces Que dos horas Al día No mames En dos horas No te vas a chingar Tres, cuatro clips Para estar así Súper mega activo O sea Hay banda Que tiene La suerte Como Acá Un camarada De mi clan Que se llama Subgamer Que es Raul El cabrón Saca Caga clips O sea Ese güey Caga clips Saca Puede sacar Seis en un día Pero hay días Que tampoco O sea Está todo el día Jugando y no saca nada Pero ese güey Es muy bueno Tiene muy buena suerte Raúl Ese cabrón También Tiene muy buena suerte Para sacar clips Muy chingones Y pues así No O sea También No te esfuerces O sea No 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 a huevo Quieras hacerlo O sea Yo Yo he empezado A jugar así Más Ahora sí Que por divertirme Como en esta partida Que están viendo O sea Me lo pasé chido Estaba jugando con Dreams Con otro camarada Y nos la estábamos pasando chido Nos estábamos riendo Y mamadas así Y Y sin querer Salió un triple Fits Hatch Digo Está poca madre O sea Y yo ni siquiera Lo estaba buscando Claro Sí Dijimos Vente Vamos a jugar Por Fits Porque pues eso Es lo que decimos Cuando Cuando vamos No sé A jugar Porque nunca jugamos Con armas regulares Para ir a estar Chingando a la gente Hay veces que sí Hay veces que Hay equipos que nos tocan Que hijos de la chingada O sea No hay de otra Más que usar arma regular O sea Pero O sea Cabrón Hay veces que hasta preferimos Mejor salirnos Para no estar Haciendo corajes O sea Lo de menos Es hacer un pinche coraje Y Y jugar con arma regular Igual darles En su madre Pero pues no ganas nada O sea O sea No te van a dar una pinche medalla Ni te van a decir Uy cabrón Eres un chingo O sea Digo eso es mero orgullo Y es que mejor Que les des una partida De madre con Sniper A gusto Sin tanto pedo Y que Este Los weyes te manden mensajes Como el que me envió A mí Que primero me dice Que es mi suscriptor Y luego me dice Que mis videos No valen madre Que subo puras chingaderas O sea Son pendejadas Yo les agradezco A todos ustedes Mis suscriptores Por estar acá Al alba O sea Estar chingón conmigo Darme likes También los que me dan mis likes Y pues Decirles que Les voy a seguir echando ganas Y pues en medio de lo posible Voy a subir videos Y bueno Pues el gameplay Como lo vieron Ahí está Ahora si no se lo chingo el teatro Porque también es grabado de teatro Bueno Pues entonces Nos vemos Y pues ahí denle like Suscríbanse Y comenten